Nosotros acá desde el bloque de la patria queremos presentar ante el país una conversación, una conversación donde nosotros no nos explicamos cómo con el sueldo de un diputado o un parlamentario de la Asamblea Nacional pueden hacerse y tranzarse ciertas cosas por parte de estos diputados y repito con la moral que caracteriza a este bloque, al bloque patriota, con la moral que nos caracteriza a los revolucionarios, nosotros presentamos esta conversación y también denunciamos los hechos y las acciones que vienen tomando los diputados de esa Asamblea que está totalmente en contra de nuestro pueblo. Sí. Ya está listo lo del apartamento. Ajá. Sí, pero no le vaya a decir nada porque es una sorpresa, ¿no? Sí. Ajá. Pero en Los Palos Grandes. ¿Cuál? Un apartamento, como se dijeron, ayer en Los Palos Grandes. ¿Sin que ella lo viera? Sin que ella lo viera. Ni el alcohol, estás loco. No, vale, porque le va a encantar. ¿Verdad? ¿Te conoces Los Palos Grandes? Sí, claro. Eso todo está a una cuadra. ¿Qué está a una cuadra? Todo. El supermercado, la panajería, todo, todo está a una cuadra. ¿Y está seguro eso por ahí ahorita? Tiene vista, sí, coño, Los Palos Grandes se llama, María. Ajá. Tiene vista a la Ávila y es grandísimo. ¿Verdad? Sí, qué bueno. ¿Y está movilado? Faltan unas cosas, pero lo hago, lo estoy haciendo, lo hago ahorita. Ajá. Ah, bueno, es chévere, perfecto. Entonces, listo. ¿Y cuánto me entregas? Sí, ya. ¿Ya cuándo? ¿Ya te vieron la llave? Sí, mañana, ahorita voy para allá de un brazo. Ya te vas a pagar el alquiler y eso, pues, pero le transfiero. ¿Por eso? ¿Cuándo está listo el de todo? En los neos martillos yo lo tengo listo. ¿Ya? El precio sí fue más caro, pero valía la pena, pues, de verdad. ¿Pero cuánto más? 300. Ah, ok. Ah, bueno, pero no tanto como el otro. Un año, sí. ¿Cuánto teniste que pagar? ¿Un año? Pague dos. Acá voy a pagar dos. De una vez para salir eso. Bueno, aquí vemos la perversión de lo que han sido los dirigentes estudiantiles que ahora son diputados de la derecha, pero que siguen siendo estudiantes. ¿Cómo un dirigente estudiantil puede pagar 7.200.000 bolívares fuerte? Tendría que trabajar sin gastar un solo centavo 133 meses en la Asamblea Nacional. Estos señores vienen a la Asamblea Nacional a hipotecar su dignidad, a hipotecar la moral, a hipotecar la memoria de tantos estudiantes muertos en nuestras luchas estudiantiles. Esa es una muestra en esta conversación del deterioro de la ética, del deterioro de la moral de esa bancada adecoburguesa, que lo que se ha dedicado es a hacer negocios, que lo que se ha dedicado es a traicionar a la patria. Así, bueno, vimos cómo la semana pasada el diputado Víctor Clar, hermano de nuestra juventud patriota, denunció a Freddy Guevara por estar, bueno, tarifado por una empresa privada. Y este mismo diputado, Freddy Guevara, se dio un tour por Estados Unidos, Europa, por todo el mundo durante un mes con todos los gastos pagos. Y hoy desde la bancada de la patria hacemos una pregunta al país, de dónde salen estos fondos, de dónde salen todas esas transacciones que estos señores pueden materializar, cómo un diputado con un sueldo de 54 mil bolívares mensual puede pagar un apartamento de esta talla. La corrupción en este momento está en manos de la bancada opositora de nuestro país. Y fíjense, el mismo Freddy Guevara es el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, como dicen los compañeros en el bloque de la patria, como dicen en el llano venezolano, Samuro cuidando carne. Ellos mismos están allí para pagarse y darse el vuelto. Ellos mismos están allí para tratar de anular las competencias de la Contraloría General de la República, que contempla nuestra constitución bolivariana y que estipula todo un sistema de control fiscal que está regido por los poderes de nuestra patria. También piensan modificar y piensan darle al país una propuesta de ley de transparencia, una ley trampa, por supuesto, y que trata de que la Asamblea Nacional, bueno, soslaye a las leyes de nuestro país y esa no es la competencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene una competencia de ejercer un control político, no un control fiscal. De esta manera le hacemos un llamado desde la juventud patriota, desde el bloque de la patria, a todo el país, a que condenemos en cualquiera sea el escenario a la corrupción, en cualquiera sea el nivel a la corrupción. La corrupción no tiene color político, ellos en su ADN tienen una carga genética de corrupción. Vienen casi en su mayoría de la mafia amarilla que recordemos nació de un acto de corrupción con fondos de PDVSA. Le hacemos un llamado a esa bancada de la patria a que rechace, así como nosotros rechazamos, a quienes en algún momento se han vestido de rojo y han cometido hechos de corrupción, a que los rechacen, ya que trabajemos por la justicia, por la paz y de la mano del compañero y comandante obrero Nicolás Maduro en el fortalecimiento económico de nuestro país. Si bien, así como en días pasados, así como el diputado del apartamento Mil Millonarios, así como el diputado del Audi, así como las pruebas que presentara el diputado Diosdado Cabello, también sobre una diputada de un nuevo tiempo que le quitó 500 mil dólares a un banquero prófugo de la justicia para que lo incorporara dentro de la ley de amnistía, nosotros estamos acá con el respeto hacia el pueblo venezolano, con el respeto a la dignidad del pueblo soberano que ha elegido y que ha atraído a esta Asamblea Nacional un conjunto de compañeros no para que conviertan las casas de las leyes del pueblo en lo que hoy se ha convertido en un burdo centro de negocios, en un burdo centro del comercio, de la política. Vemos cómo en el desconocimiento la solvencia moral de esa derecha fascista pues está demostrando el cambio que le ofrecía al pueblo venezolano. El cambio a la corrupción, el cambio al atraso, el cambio a la Cuarta República que se está expresando una vez más cuando en esa Asamblea de Coburguesa en vez de desfilar las problemáticas del pueblo para buscarle solución, desfilan son los negocios y las cajas de whisky que se beben estos delincuentes. Ahora, nosotros denunciamos acá los hechos de corrupción, en los próximos días seguiremos mostrándole al país diferentes pruebas de hechos de corrupción que están cometiendo los diputados de la derecha y le decimos, así como lo hizo Cristo con el templo cuando lo habían convertido en un mercado, así va a ser el pueblo soberano, el bloque de la patria, que haremos con el látigo de la defensa de la moral encaminar en el marco de esta constitución a esa bancada de la ultraderecha que la desconoce y que la ha violado todos los días desde la instalación de la Asamblea Nacional. Haremos respetar la integridad de la República y la dignidad del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Que viva la patria, que viva Chávez, que viva...